2 minutos 30, hay tiro de esquina para Atlético de Tucumán, quien va a levantar me dijo Leandro González el 10, le va a pegar Leonardo González, va Leandro Leandro para pegarle el número 10, tallado en la espalda, donde está ubicado todo el público local viene el centro sobre el segundo palo, la pelota la saca de cabeza Santiago Bargini la viene tomando ahora el jugador Cáceres, viene Pablo Cáceres, toca atrás ahora para Bianchi Bianchi levantando la pelota contra el área, viene buscando para ganar ahora el jugador Sanpedri engancha Sanpedri, toca por abajo para el Pulgar Rodríguez, abrió por abajo a la derecha pelota que viene para González, González que levantó centro, sal arriba, grita mía atrapa y controla el número 1 del equipo Genaiza, sacando rápido manda la pelota a campo arriba, corre atención por esa pelota, se viene Estevez atención, va sobre la derecha, viene el Apache, viene el Apache, cruza la bola y está el primero tiene gol el pavón gol 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 de boca gol gol de boca de boca, de boca, de boca quien va a ser si no es pavón el hombre de los goles importantes en una corrida bárbara sobre la derecha, quedó mal parado atlético de Tucumán cuando estaba todo volcado en ataque la dominó Tevez por la derecha, levantó la cabeza, llegó al fondo de la cancha y cuando parecía que Centurión la podía empujar apareció pavón entrando ponte izquierdo haciendo la diagonal le pegó de pie a la derecha, cara interna para que la pelota fuera abajo del techo le pidió las 4 minutos del primer tiempo y boca comienza a ganar aquí en la ciudad, en la provincia del decano lo gana boca Cristian Pavón para embudecer todo el monumental el estadio José Fierro lo gana boca por Pavón boca 1 atlético de Tucumán 0 y se viene boca buscando el segundo pierde la pelota en ataque no podía ventar en curlo cuenta, lo comenta Carlos Fabro el primer gol de boca del partido gran, gran contra ejecutado por la gente de boca pero gran mérito de Sara que con ese pelotazo para habilitar a Carlitos Tevez que estaba había salido de esa zona y una falla de Bianchi porque le sobra el pelotazo a Bianchi no llega a cortar en vez de acompañar a Tevez lo que hubiera sido lo correcto quiso saltar para cortar erró el cabezazo y posibilitó que Tevez levantando la cabeza habilitar a sus compañeros lo acompañaba Centurión por el medio y por la izquierda llegaba con toda la furia Pavón para decretar el 1 a 0 gran contragolpe gran mérito de Sara bien, 43 minutos del primer tiempo sale Atlético pelota para Bianchi juega por abajo toca la bola para el Pulga Rodríguez engancha Pisa la pelota va tocando para adentro la tiró para adelante para San Pedro y se cae sin embargo se viene Atlético de Tucumán abrieron para que venga Di Plácido el centro sobre el área para el empate saca Vergine como puede pierna derecha la pelota se va afuera no pudo evitar el saque de costado Pavón es para Atlético de Tucumán para el decano Celeste Blanco de esta provincia 43 a pleno a pleno el estadio José Fierro el Monumental la corre la domina el 8 se viene Acosta Acosta levantó mandó para que vaya Aliendo va primero para Di Plácido Di Plácido con el centro está el empate después de San Pedro el remate de primero de la Pulga y está gol de Tucumán San Pedro gol 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 el Atlético el Atlético de Tucumán que marca el empate es Fernando Fernando San Pedro el centro de Di Plácido sobre el área sacó como podía Vergine la colocaron al área tras el rebote y apareció San Pedro de media vuelta pierna derecha para ponerla contra un palo de Sara cuando Fabro le contaba lo que era el primer tiempo a los 44 minutos cuando está por morir la parte inicial San Pedro quizás le pone un poco más de justicia al partido amarajar y dar de nuevo se le complica Boca y alarga la sequía sin victoria de visitante 44 San Pedro Atlético de Tucumán 1 Boca 1 y como vos decías el juicio justicia es el resultado más lógico de esta primera etapa de cualquier manera la jugada después vamos a consultar con Franco Silva la jugada me sembró duda a mí me pareció que estaba en posición adelantada el jugador San Pedro después lo vamos a corroborar con la televisión con la voz y los ojos de Franco Silva de cualquier manera el 1 a 1 es el resultado más correcto en este primer tiempo hay tiro libre para Boca un minuto de la segunda parte el partido está 1 a 1 abría la cuenta Cristian Pavón recién arrancado el partido no empataba cerca de los finales de los primeros 45 minutos Fernando San Pedro ¿qué pasó para abajo Quique? está discutiendo con el ejecutante de tiro libre de Boca con Silva está discutiendo por el tema de la barrera ahora le está pidiendo una reverencia a Luis Rodríguez para que no se adelante la línea que justamente que se para entre la barrera y el tiro libre bien le va a pegar Silva va a tomar Zurda levantó sobre el área y está ¡Gol! ¡Pavón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol de Pavón! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Pavón! en dos oportunidades por ahora en el partido el centro de Jonathan Silva desde la derecha con Zurda apareció Pavón por el segundo palo para tocarla con el empeine del pie derecho lo dejó sin sentido a Josué Ayala y en dos minutos veinte del segundo tiempo Boca otra vez ampliando el marcador pulso el segundo Pavón Boca dos en Tucumán el de cara uno por algo se cruzó toda la cancha Jonathan Silva de Zurda fue al espacio no a la cabeza de nadie buscó el espacio ahí picó Pavón es una jugada preparada en la semana seguramente por la gente de Guillermo Barros Esqueloto y entró con total libertad para dequetar el segundo tanto lo tuvo San Pedri de cabeza y la pelota se va por última línea me parece que había marcado falta en ataque sobre el arquero no dijo seguir tres minutos del segundo tiempo ahí salida para Boca estuvo cerca del empate el equipo de Cano y esta vez perdón y esta vez el que falla fue Sara que salió a destiempo no posibilitando el cabezazo erróneo de San Pedri en este momento estudiantes 19 puntos Newble 17 San Lorenzo 15 River Racing Independiente y Boca si termina ganando tienen 14 bien pelota para adentro para Tebel aguanta la protege la juega por abajo de primera tocó la pelota para que venga buscando ahora Centurio no me agarre por favor la pierde Centurio después de Pablo Pérez atención la cambian toda para que venga Liendro cruza el medio campo a toda velocidad se viene la gente de Tucumán 25 minutos va a venir el centro para Merendez cabezío gool 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 Cristian Menéndez Se le muere el cielo Quedó suspendido por un instante Desafiando las leyes de la gravedad Y de cabeza Metiendo el frentazo por arriba De Guillermo Sara Contra el palo izquierdo Severía Tucumán Les dije hace un rato nomás Boca pierde, pierde y pierde goles Y lo puede lamentar En su propia valla El centro desde la derecha Apareció Menéndez En el punto del penal Se elevó y la clavó contra el palo izquierdo De Sara para poner el partido igualado Le empata Menéndez Atlético de Tucumán Dos, Boca dos Y entró Menéndez para eso Para ocupar junto a San Pedro Y un lugar en el medio Un jugador que tiene como características El juego aéreo Se ha hecho muchos goles en otros equipos Y esta vez le hicieron Le tiraron dos centos Uno no pudo llegar Y este segundo Ante la pasiva Mirada de Tobio y Vergini No sé cuál de los dos Era el que tenía que tomarlo Lo cabeció muy bien hacia arriba Haciendo estéril la estirada De Sara Poniendo un dos a dos Que es injusto Porque Boca había hecho Las cosas mejor en este segundo tiempo Tenía mejor resto físico Sin embargo no pudo concretar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video